Amigos, vamos a disfrutar esta vez de un verdadero tributo a la carrera de una leyenda, Mick Foley. Se aceleró mi corazón, cayendo parecía un ángel sobre la mesa de transmisión. Lo que en Pittsburgh ocurrió, quedó grabado en mi mente, Mick Foley se alzó, impactando a la gente. Cuando volvó por el aire, se aceleró mi corazón, cayendo parecía un ángel, no lo podía creer, chico. Ese aquí no está arriba en el mundo, cantaré, el del noventa y ocho, mi querida ser. Poco me importó, que la pelea ganó, nunca más fue igual, nadie lucha como él. Ese aquí no te ríe, nunca olvidaré, el del noventa y ocho, mi querida ser. Esta noche del cielo, una estrella cayó, la leyenda del cantor, la leyenda del cantor. La leyenda del cantor.